¿Cuál fue la entrevista? ¿En qué cambió Malacateco? Porque fue un equipo totalmente distinto, el del primer tiempo contra la segunda parte. No, creo que la idea siempre es salir jugando y si te das cuenta siempre tuvimos un par de ocasiones ahí para poder anotar, lastimosamente no entraron y eso es lo que nos hizo que perdieran y así es el fútbol. ¿Cuál fue la entrevista? ¿Cuál fue la entrevista?